¡Hola, Acuario! Hoy es martes 23 de junio de 2020 y estás atravesando por una etapa crítica en tu vida. Depende de cómo la tomes, saldrás victoriosa o victoriosa o te darás un tropezón y tendrás que volver a levantarte. Los astros recomiendan que vayas despacio y tomes las cosas con calma. Inhala y exhala. Piensa qué problemas puedes solucionar y haz lo que esté en tus manos. Aquellos que no tengan solución alguna o que no puedas verla, simplemente deja a los que fluyan. El universo se encargará de ello. Aprovecha este proceso para seguir creciendo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la mayoría de tus problemas de salud derivan de la increíble complejidad con la que trabaja tu mente y cómo observas todo. Esto, si bien es una enorme ventaja, trae aparejado consigo desventajas, como por ejemplo, al ser tan introspectivo o introspectiva, te pierdes en el delirio de tus pensamientos hasta el punto que por momentos no logras librarte de ellos y te estalla la cabeza. Así surgen enfermedades psicosomáticas, o sea, cosas que empiezan en la cabeza, que nos pasa a todos, que no es solo de tu signo, que es que le pasa a todo el mundo, que empiezan en la cabeza, el agobio, el estrés, la tensión y luego acaba doliendo la espalda, las cervicales, las lumbares, los riñones y ya tenemos pues una liada tremenda cuando lo fácil hubiese sido relajarse. Los niveles de estrés que maneja tu mente puede que despierten algunas enfermedades autoinmunes, que por cierto el estrés ya se ha demostrado científicamente que está muy relacionado con la bajada de defensas y sufras de dolores articulares o tengas palpitaciones. No te asustes porque es todo parte del cableado interno que hay entre la psique y el cuerpo. Por ello, te recomiendo a los astros que intentes hacer actividades que te ayuden a desconectarte de tus pensamientos, yoga, meditación, etcétera, para así darte un respiro y además conectar más con tu cuerpo y tener noción de él y las afecciones que están transcurriendo. Te hará muy bien porque vamos, te lo aseguro. Para el tema laboral, tienes muchos proyectos en mente y no consigues decidirte por cuál tomar. Sé más práctico o práctica, comienza con uno, cualquiera, ya que los demás tendrán tiempo de ser llevados a cabo. Los astros te aseguran que todo va a salir bien, tienes un éxito y es solo cuestión de organizar tus ideas y tu trabajo. En cuanto a tu relación con los colegas y jefes, los astros no indican nada concreto. Puede que te sientas un poco presionado o presionada al tener que tomar una decisión que suma en mucha responsabilidad, cuyos resultados se verán reflejados a largo plazo. Actúa con cautela y una vez que tomes las decisiones, aférrate a ella y confía en ti mismo o en ti misma. Si las cosas salen mal, te las ingeniarás, pues tienes una inteligencia innata asombrosa. Para el tema económico-financiero, no te gusta pedir dinero prestado ni tampoco hacer préstamos sin tener la seguridad de que te serán devueltos. Sin embargo, es hora de que empieces a flexibilizar un poco más esta conducta, dado que te vendrán tiempos en los que otros precisarán de tu ayuda y así sean dos centavos con los que puedas contribuir para que ellos, pues oye, pues serán dos centavos. A la larga te será retribuido, no necesariamente en materia monetaria, sino también con halagos y regalos inesperados. Procura no hacer gastos excesivos dado que se vienen tiempos complejos para todos y tal vez esa tele de 42 pulgadas pueda esperar un poquito más de tiempo. No pasa nada. Si fuese el caso, claro. Para el tema del amor, eres de esos signos que se pierden entre las nubes de sus propios pensamientos y a veces aparentas no prestar atención a lo que el otro te esté diciendo o tratando de expresar, aunque muchas veces no es así. Esto puede generar un problema en tu pareja dado que puede llegar a sentirse incomprendido o incomprendida o no deseado o deseada por ti. Si bien seguramente le estás dando toda tu atención, por fuera no se nota y para conservar ese lazo deberás aprender a exteriorizar de alguna forma que sí le importes. Para ello, te recomiendan los astros que utilices comentarios como, sé que es duro por lo que estás pasando, pero estoy aquí para que a pesar de eso no lo pases mal y todo eso. Bueno, psicología, al fin y al cabo. El amor se trata no solo de cariños, mimos y comprensión, sino que esa misma comprensión debe también tener una base de ello. Menos mal que tú eres un signo muy empático, la empatía es esa capacidad maravillosa de ponerte en el lugar del otro y tú eres el signo mejor para ello. Si estás soltero o soltera, no eres de los que mucho se interesa por la gente en el sentido amoroso, pero una vez que alguien te llega al corazón, no le pierdes la vista. Si te sientes solo o atosigado o atosigada por tus pensamientos, los astros te recomiendan que intentes conectar con otras personas para así ver qué clase de vínculos puedes establecer con ellas y tal vez se dé una situación romántica que te hará bien. Vamos, que potencias la vida social adaptada a tu entorno, claro. Y para el tema energético, hoy tu energía tiene un punto alto. Estás muy metido o metida en tus pensamientos y te sumerges demasiado en ellos hasta tal punto que no te dejan continuar con tu práctica diaria. La posición positiva que tienes que potenciar hoy es que habrá una persona que necesitará mucho de ti, sobre todo soporte emocional, como hemos comentado hace un instante, y no hay nadie mejor que tú para brindárselo. Tu empatía y tu ojo clínico para conseguir ver lo que otros no ven por cuenta propia son las herramientas con las que cuentas. Es importantísimo que le brindes esa ayuda, pues en un tiempo puede que la necesites tú y ya sabes que lo que sembramos hoy acabamos recogiéndolo el día de mañana. No necesariamente a través de la misma persona, pueden ser otras, pero al final el universo nos recompensa. También ten cuidado con aislarte y encerrarte. Cuando te sientes agobiado o agobiada, no solo te encierras en tu mente, sino que también te aíslas en algún rinconcito de la habitación con todas las ventanas cerradas. Necesitas de aire fresco, abrir esas ventanas para poder aclarar tus ideas y disfrutar un poco de aquellas cosas que damos por sentado, como la luz del sol, el viento que corre por nuestras mejillas o los cambios estacionales. Así conseguirás ver en grande el panorama por el cual estás atravesando. También ten cuidado con las escaleras. Hoy hay un foco ahí astrológico con las escaleras. Hay algo en los astros que indican posibles resbalones, accidentes relacionados a estos necesarios pero pequeños peldaños. Así que ten cuidado. Y para el tema de los estudiantes, tu mente maravillosa entrelaza todos los conceptos que vas aprendiendo a lo largo de tu recorrido académico y consigues hacer asociaciones asombrosas que te permiten comprender con mayor claridad los asuntos. Sin embargo, no te resulta práctico puesto a que los exámenes tal vez exigen un nivel mayor de complejidad y no puedes ver más allá de eso. Intenta aprender lo grande para luego interiorizar en lo minucioso. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día estable, dichoso, feliz, muy feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día armonioso, relajado y tranquilo, con una capacidad maravillosa y dulce. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día increíble, con una actitud fuerte, valiente y decidida. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Acuario. Comentarte que en nuestra zona privada de miembros hemos subido recientemente un nuevo artículo súper interesante en esta ocasión. Son las instrucciones detalladas paso por paso si quieres llevar a cabo un viaje astral, una proyección astral, que es una experiencia increíble, que es precisamente llegar a salir del cuerpo para tener una vivencia cósmica absoluta. Yo diría que es de las experiencias más impactantes a nivel espiritual. Y ahí te lo detallamos paso a paso, además de otra serie de contenidos y cursos y talleres y un montón de cosas, además de sorteos y demás. Bueno, ya sabes que es accediendo a la página web www.gabinetedeluz.com, todo junto, y ahí tienes toda la información para suscribirte. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!